Tu clavaste en mi ser, del olvido el acero Tu me hiciste llorar, y todavía te quiero Y por ti conocí, ese beso primero Me enseñaste a pecar, y todavía te quiero Y todavía te quiero, y todavía te quiero Mientras grise ni muerto, va muriendo el almendro aquel Y todavía te quiero, y todavía te quiero Porque me es necesario, sin quererte me muero Si por ti conocí, el amor verdadero, y de ti recibí, ese beso primero Necesito quererte, porque sin quererte, me muero De tu boca te vi, agua dulce venero Boca que hoy me ofendió, y todavía te quiero Y por ti conocí, de la muerte el deseo A mi Dios ofendí, y todavía te quiero Y todavía te quiero, y todavía te quiero Aunque triste en mi cielo, ya no alumbre el lucero aquel Y todavía te quiero, y todavía te quiero Porque me es necesario, sin quererte me muero Y todavía te quiero, y todavía te quiero Y todavía te quiero, y todavía te quiero Y todavía te quiero